¡Ooooh! ¡Cada la noche! ¡No, tu pelo! ¡Patrick! Anda pa'l carajo... El tipo se mueve rápido... ¡Ja, ja, ja! ¡El punto de papá! ¡Tú eres fuerte! ¡Tú eres fuerte! Luego, ¿viste cómo sacó? ¡Él saca! ¡Anda, partirete! ¡Saca cosas de su cuerpo! Bueno... Maisy está agrajando... ¡Anda, partirete! Vamos a ver... ¡Buena! Sigue marchando... ¡Tú un bebo del piso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buen grab! ¡No te levantes así! ¡Y un grab! ¡Decide esto! ¡Míralo! ¡Anda! ¡Maisy! Masy trató de bailar... De hacer break dancing... Pero no le funcionó... Ahora Masy tiene... ¡Eso es lo que tenía! ¡Eso es lo que viene! ¡Oh! ¡Pero espérate! Como bailar... ¡Eso es confusión! ¡Jejejeje! ¡Exacto! ¡Anda! ¡Chico! ¡Pero eso no vale! ¡Eso es lo que viene una pistola! ¡Ahí está la buena! ¡Anda! ¡Cuidado con el piche! ¡Toma! ¡Pero suave! ¡Pero suave! ¡Pero suave! ¡Y tú ruedas en el piso! ¡Díate! ¡Anda! ¡Lo dejamos en tanga el muchacho! ¡Pobrecito! ¡Tiene frío ahora! ¡Ahora sí! ¡Hay más chances de ganar! ¡Ah! ¡Pero el gol dijo que está furioso! ¡Dijo que esa era su ropa favorita! ¡Su ropa favorita! ¡Vamos por encima! ¡Vamos por abajo! ¡Vamos por abajo! ¡Vamos! ¡Anda por el carajo! ¡Vamos por el lado! ¡Vamos por el lado! ¡Toma! ¡Vamos a ver si escuchamos un Critical X por aquí! ¡Anda por cierto! ¡Y loco! ¡Muy nasty! ¡Muy nasty! ¡Eso es! ¡Critical X! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Eso era como hablarlo con un Critical X! ¡Ay! ¡Exacto! ¡Pero como quiera que sea! ¡Bueno! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Dos barras contra una barrita! ¡Anda! ¡Vamos para arriba! ¡Y otra vez! ¡Bolita! ¡Uy! ¡Toma! ¡Una vida! ¡Diablo, Maxi! ¡Anda! ¡Diablo! ¡Te dio en la espalda! ¡Maxi! ¿Cómo tú vas a dejar que te haga eso? ¡No dejes el perfect! ¡No dejes el perfect! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Maxi! ¡Anda! ¡Bueno! ¡Al gol está muy roto! ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, ¿verdad? ¡Al gol está muy cabrón! ¡Está muy malga! ¡Al gol no está! ¡Ningún caso de todo está venido desde Borlín! ¿verdad? Eh, pues ahora, estaba el otro, eh, el maldito era, eh, el danciero. No, danciero, ¿por qué le pido eso? Danciero es cuál? Danciero es una mezcla de moro y un payaso. ¿No se ha hecho el lavado? ¿Cómo es? Cuando se ha hecho el lavado, no se ha hecho el lavado. ¿Dónde es que se cerró el lavado? Ah, acá. Ja, ja, ja. Algo le está pidiendo. Pero, la... Vamos a ver. Anda. Bueno, bolillos. Yo no sé. Si tú podrás ganar un perneo, pero vamos a tratarlo. Yo te tiro al maricóncito Rafael a ver qué pasa. Anda. Vamos a ver. Estamos así compitiendo a ver quién es más feo. Y algo le dice, no, yo soy más feo. Mira. Anda. Y otro, y es más, y se acabó esto. Diablo. Algo le quita un buen baile. ¡Nita! ¡Oh, más! Bueno. ¡Ay, por abajo! Mejor por abajo que por atrás. Buen bloqueo por Nightmare. Funtar. Tremendo. Bloque. Ya lo... Esa bolita está bien pilla, mano. Se queda ahí, super chini. Anda. ¡Toma! Buenísima. Y se acabó esto. Buena. Buen grab ahí. Toma. Se agarraron a Nightmare. Me le quitaron el... Oh, diablo, cabrón. Esa hueva también. Buen así. ¡Ah! ¡El lag! ¡El lag! Pueden eso... Anda. ¡Ya, mi hijo! Esa... Cabrón, el tipo summoned la silla. Le dio por detrás la silla, cabrón. Ok. Eso es malo, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Aquí uno que pasa es que son los grass. Es lo único que jodemos. ¡Algo, Albert! Ya, lo... O sea, o sea, se tira para atrás. Se hace safe después del grab. Pero puede seguir... ¡Cabrón! ¡Eso está demasiado nazi! Ya, lo cabrón, mira esa silla. ¡Algo está feo! ¡Aaah! ¡Guy bien! ¡Nosiges! todo el año Vaya, jajajaja Jajajaja Jajajajaja Andau pa el carajos Venale Bueno, en la guerra esta funcionando Hasta ahora con los grats Ay pero Anda, patroco Caprón, esa bolita aquí está Diablo, cabrón Madre mía, esa burbujita Mira, mira, se queda bien, aquí, yo puedo seguir haciendo el combo, le doy la vuelta Si yo haciendo el combo y de momento me topo con la bolita esa Se me meto por el culo y me exploto Me encojono Claro Ya lo que, Algo está muy nazi Un momentito, pero para que no te cuento lo que yo hice O que vale, no, perdón, perdón Ah, perdón, perdón, perdón Ya, perdón, perdón Ya, perdón, perdón Ya, perdón No, con una pata, pero por el resto Algo, Algo es buena, no importa No importa Anda, parcarada Papi, te sacaron el pinche, eh Ya, cabrón Bonita, bonita, bonita Ya, lo, loco Ese pinche está muy nazi Exacto Porque el señor Solcavio Sí Porque en la historia, el señor Solcavio Él fue algo que pudo no minimar Nos fuimos Y otra, y, 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 ah, casi El señor Solcavio Pero no importa Patroclo, tú puedes Aquí todo vale porque hay ring out Vamos, Patroclo Patroclo, yo voy a ti Mira, mira que te lo dije Vuela, vuela el gol Y... Te dije que todo vale Toma Anda para el carajo Busca Ahí está Yo no estoy, buenísima, súbelo Tremendo combo por Patroclo Todas Quieren destrozar Querían destrozar Ay, Dios santo Diablo, cabrón Autivide bolita Diablo 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 Camilo Camilo dice que se come al gol Willi, va tú Willi, va tú Que no vas a hacer que me vuelto, mire ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿A quién? Ah, la otra Bueno, ahora tenemos al Astaronte con el alcohol Bueno, Astaronte con el alcohol Bueno Astaronte, acuérdate Puede que se me va a hacer un alcohol Aaaaaa No, 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 no Porque estoy en la jajaja No, no, yo... No es un alcohol No, 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 no Ah, pues a... Por ejemplo, no, no... No, 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 no... Ahí está, ahí estamos, y hasta ahora se llega a la primera ronda con un rodillazo a la pelota. Anda pa'l carajo cabrón, el barrecampo. Olvídate del matapuerco ni que matapuerco. Se está corrompiendo el chill. Anda pa'l carajo. Y el pinche hizo que todo saliera bien. Ay, grab, es que lo había visto. Toma, toma, y chill. Muy buena la parte de algo. Anda, se iba quitando. Toma. Anda pa'l carajo. Espérate. Ay, Señor Jesucristo, ayúdalo. Esto no se acaba hasta aquí. ¡Ah! 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 ¡Y te mató el piso! No te mató ni siquiera el ásparo. ¡Ah! No te funcionó. No, pero ni, ni, ni. ¡Ah! ¡Ah! No, yo decía que me dio un grab de su parte. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado otra vez, buena! ¡Anda! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo, no! Se han dado una catimba. Bueno. Anda pa'l carajo. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡El pinche! ¡Anda! ¡Fallaste! ¡Loco! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Willard? ¡Que ya están bien! ¡Anda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Grab! ¡Y se acabó! ¡Anda! ¡Y han sacado al gol! ¡Ay! ¡Lo tomo contigo una vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima, bro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ven! ¡Grabaste un torneo! ¡Pero! ¡William te ha destronado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso fue bueno! ¡Eso fue una web y voy a pelear! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no vuelvo a jugar esta mía! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Noikan a ti! ¡Ya no estoy perdiendo nada, br costly! ¡Yalo! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo lo que se llama? ¡Ay! Extender, ¿cómo se dice? ¡Power Bow! ¡Power Bow! ¡Power Bow Extender! Bueno, y... ¡No! No ha salido todavía esto. ¡Toma! El barrecampo de piso. ¡Ay! ¡Diosito! ¡Gohan te cortaron la moda! Te quitaron el tigre, ya no tienes piso. ¡Ay! ¡Toma! ¡Uhh! ¡Uhh! Un grabcito chévere. ¡Toma! Y... ¡Ja! ¡Wow! ¡Buen grab! ¡Y no fuiste! ¡Ja ja ja! ¡Anda! Y me voy contigo de una vez. ¡Ya lo veo que te...